Las peladas de este tiempo Ya no conocen la aguja, el hilo, la plancha, el jabón de lavar Ya no conocen la aguja, el hilo, la plancha, el jabón de lavar Viven de radio, novela, bailando el dengue y aprendiendo a Sheik Viven de radio, novela, bailando el dengue y aprendiendo a Sheik Y no les gusta el estudio, pa' los quince años se quieren casar Y no les gusta el estudio, pa' los quince años se quieren casar Por eso vivo soltero, debo nada espero para ser feliz No quiero ser el esclavo de un hermoso clavo que me haga sufrir Por eso vivo soltero, debo nada espero para ser feliz No quiero ser el esclavo de un hermoso clavo que me haga sufrir Las peladas de este tiempo no saben, hay nena, ya ni cocinar Las peladas de este tiempo no saben, hay nena, ya ni cocinar Ya no conocen la aguja, el hilo, la plancha, el jabón de lavar Ya no conocen la aguja, el hilo, la plancha, el jabón de lavar Viven de radio, novela, bailando el dengue y aprendiendo a Sheik Viven de radio, novela, bailando el dengue y aprendiendo a Sheik Y no les gusta el estudio, pa' los quince años se quieren casar Y no les gusta el estudio, pa' los quince años se quieren casar Por eso vivo soltero, debo nada espero para ser feliz No quiero ser el esclavo de un hermoso clavo que me haga sufrir Por eso vivo soltero, debo nada espero para ser feliz No quiero ser el esclavo de un hermoso clavo que me haga sufrir No quiero ser feliz No quiero ser el esclavo que me haga sufrir